No sé qué va a suceder, que es el verano del amor, sé qué va a suceder, la revolución sexual que hace días que sabes que no, que me crees un marido. No sé qué va a suceder, que es el verano del amor, sé qué va a suceder, la revolución sexual que hace días que no, que me crees un marido. No sé qué va a suceder, que es el verano del amor, sé qué va a suceder, la revolución sexual que hace días que no, que me crees un marido. No sé qué va a suceder, que es el verano del amor, sé qué va a suceder, la revolución sexual que hace días que no, que me crees un marido. No sé qué va a suceder, que es el verano del amor, sé qué va a suceder, la revolución sexual que hace días que no, que me crees un marido.